En el caso de un catástrofe, usted necesita saber qué hacer. Aquí hay tres consejos para ayudarle a prepararse. Tenga un plan de emergencia con lugares de reunión fuera y dentro de la zona de emergencia. Prepare un kit de suministros para su familia y mascotas que incluya lo que necesite para sobrevivir durante siete días. Y estar preparados para ayudarse mutuamente. Para obtener más información, visite makethrough.org o contáctenos en Facebook. ¡Gracias!